Hablamos ahora de Europa muy rápidamente y luego de España, así vemos un poco cuál es la situación española. Entonces, a nivel europeo, independientemente de algunas críticas que se están haciendo a Europa sobre el tema de los contratos de vacunas, las vacunaciones, la lentitud, que claramente esto va a incidir en cualquier manera también en la rapidez de la recuperación, esto de la vacunación, ¿cómo ve ese Europa bajo el punto de vista económico? Es decir, respecto a los otros países, ¿se recuperará más lentamente? Europa se recupera más lentamente en estos trimestres por dos razones. La primera, porque el impulso fiscal es mucho más moderado del que estamos viendo en Estados Unidos y, en segundo lugar, porque la pandemia se está alargando, las restricciones a la movilidad están haciendo que todavía en el primer trimestre, en el conjunto del primer semestre, todavía la actividad esté bastante parada. Pero, mirando hacia adelante, lo que estamos esperando es que con esa gran capacidad de gasto que tienen los consumidores, con ese apoyo fiscal que va a venir, en este caso, no de los gobiernos nacionales, sino del Fondo de Recuperación, del Next Generation, con todo ese inmenso ahorro acumulado y las ventajas competitivas que Europa tiene en algunas de esas transformaciones estructurales. Hablaba del ámbito sanitario y, sobre todo, del ámbito de transición ecológica. Estamos esperando crecimientos muy fuertes de la actividad económica en Europa. Un poco más del 4% de crecimiento del PIB este año, pero más del 5% en 2022. Es una economía en clara aceleración y en la que, por supuesto, no se vislumbran subidas de tipos de interés en los próximos dos o tres años. En el caso específico de España, una economía más dependiente de los servicios y del turismo, la caída de la actividad fue más intensa en 2020, casi el 11% de caída del PIB. La recuperación en el primer semestre ha sido muy, muy tenue, pero a partir del tercer trimestre vamos a ver una aceleración clarísima y esperamos que en el conjunto de 2021 el PIB de España crezca un 5,2% aproximadamente y que crezca por encima del 6%, 6,4% en 2022. Así que retomo esa idea de cuándo estaremos recuperando el nivel de actividad previo a la crisis. Norte de Europa, Alemania, Holanda, incluso Francia, ya a finales del 2021, nivel de actividad y de empleo idéntico al de final del 2019. España, Italia, Portugal, Grecia, finales del 2022. Pero las perspectivas económicas en general son bastante favorables. Bueno, yo cerraría con estas conclusiones, Roberto, porque me parece que cerrar con algo positivo, con una visión positiva de lo que va a pasar en los próximos meses es lo que necesitamos un poco todos, ¿no? Porque hemos vivido momentos antes de la crisis del 2008, ahora la crisis de la pandemia. O sea, ver un poco de luz no es mal, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, como siempre en las crisis, la Unión Europea ha dado un gran salto en mejorar su entramado institucional, en reforzar su capacidad fiscal y monetaria. Que en Estados Unidos también se ha entrado en un nuevo paradigma de políticas monetarias y fiscales. que vamos a un entorno de tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo y que estamos en una serie de transformaciones estructurales que, si son razonablemente gestionadas por los gobiernos, también van a generar muchas posibilidades de inversión y oportunidades de negocio. Bueno, esperamos que así sea, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer. Bueno, y en los próximos meses volveremos a hablar, seguro. Un gran abrazo, entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.